Allí leo está jefe, ya pues acuéstate que mañana a las 8 te llamo para que vaya a recoger las paelleras y me acuesto al sur, ya para abrir el restaurante que era el arroz y me llama el cocinero, risita, que, ve para las paelleras, venga, que a las 2 de la tarde ya están aquí mira el bañador, la chancla, todo despeinado porque no me dio tiempo o nada de ponerme la chancla y el bañador voy a la playa y había subido la marea y tú y tú había subido la marea y encontré una paella y tú y la encontré porque estaba la paellera agarrada entremecí entre las piedras de chipiona, del faro y cuando me entro en el restaurante me ve el cocinero con una paellera y a la vez solamente paellera a no vale, a no vale, a no vale, mira donde llega el agua llegaba el restaurante, había subido la marea y tú hay que hacer, hay que hacer para ahora con los dos sacos de arroz la marea y yo llamo, llamo, llamo para Sevilla llamo Sevilla, que, traigo paellera jajajaja 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 Y ya no fui más, me fui andando a coer los amarillos hasta hoy. Y ya no fui más, me mandó por la noche, había ganado más el agua y por la mañana había subido. Cualquiera estaba ubicada en las paelleras, a lo mejor estaba en el barco ese del petróleo. En el Prestige. En el Petriense. Y ya no trabajé más la cocina, me aborré sin la cocina. Ay, 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 ay.